¿Qué hemos hecho mal para que nuestros jóvenes no se sientan orgullosamente cubanos? ¿Qué hemos hecho mal para que los signos configuradores de la nación no digan nada? ¿Qué hemos hecho mal para que todo el mundo quiera irse de eso que precisamente configura la identidad más corta y más moderada? Si a eso le sumamos lo que en otros momentos de la historia patria han abandonado la isla, podemos hablar casi de dos millones y tres cuartos de cubanos que perecidas en otras naciones. Algo hemos hecho mal. Tal vez lo que hemos hecho mal sea sencillamente aprobar silenciosamente con nuestra cabeza al hacha lo que no está bien. Tal vez lo que hemos hecho mal es dejar que el miedo nos venza y entonces la mentira se apodere de todos los ámbitos de nuestra vida. tal vez lo que hemos hecho mal es volver la vida hacia otra parte para que no nos alcance el dolor, para que no nos alcance el sufrimiento que tenemos al lado. Tal vez lo que hemos hecho mal es meter la cabeza en tierra como la bendición para dejar nuestra responsabilidad en manos de otros. y esto que hemos hecho mal es lo que nos dice hoy María de la caridad por meter la cabeza en tierra por no asumir nuestra responsabilidad se nos ha apagado el miedo como en las bodas se nos ha apagadas. se nos ha apagado la alegría, se nos ha ocultado la esperanza, se ha expulsado precisamente eso que que nos marca la identidad propia y circular de cubanía. pensaba que hemos hecho mal para que jóvenes cubanos prefieran irse a combatir a Ucrania para conseguir la nacionalidad rusa que que no se ha apagado el miedo y que no se ha apagado el miedo y que no se ha apagado el miedo. Necesitamos hoy más que nunca volver nuestra mirada a María de la caridad y decirle a María de la caridad Señora, no tenemos miedo, se nos acabó el miedo dejando que el miedo se nos estuviera entre las manos. Hemos de volver nuestra mirada a María de la caridad para decirle Señora, se nos abrió el miedo, confiamos demasiado en las consignas, nos abandonamos demasiado a ideologías que dejaban fuera lo verdaderamente importante, la familia, lo humano, los hijos. Señora, se nos cortó el miedo porque dejamos que la euforia de algún momento de la historia patria nos llevara a ocultar el bendito cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, a decir que no creíamos en ningún Dios, en ninguna dislexión, incluso quedamos a esconder que teníamos familia en el extranjero. Señora, se nos acabó el miedo porque preferimos montarlo en la carrosa que adquirida lo humano para beneficio propio. Tendríamos como oración humana hacer todo un acto profundo de construcción para decirle a ella sí, Señora, también a nosotros se nos acabó el miedo. También nosotros tenemos la firme esperanza de que María de la caridad sea por ser ella el único símbolo conciliador, el único símbolo de unión, el único símbolo santo, puro, intocable que nos queda. También nosotros aguardamos con esperanza que ella vuelva a instaurar la alegría en esta moda nuestra que se nos ha acabado.